Estamos frente a una de las temporadas de brotes de influenza más grandes que hemos tenido en la historia. Esto viene acompañado además de las bajas temperaturas, temporada invernal, aumento de enfermedades respiratorias, la influenza, entre otras. Y surge la idea de, probablemente, de adelantar las vacaciones de invierno. Atención porque esto nos afecta a todos. Vamos a conversar a esta hora con el ex ministro de salud, Álvaro Erazo, doctor también, epidemiólogo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenos días, Daniel. Muchas gracias por compartir este minuto con ustedes. Álvaro, vamos a entrar inmediatamente en materia con el tema de las clases. Pero antes de eso, probablemente todo el mundo conoce a alguien o está enfermo en este momento. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿A qué estamos atendiendo acá? ¿Es verdad una de las peores temporadas en términos de influenza, por ejemplo? Del punto de vista clínico y epidemiológico, lo que estamos observando es un aumento muy importante de infecciones respiratorias. Y dentro de la casuística, de la estadística sanitaria que se tiene, lo predominante hoy día está siendo la influenza, la influenza A, y también el rinovirus. En relación a años anteriores no hemos tenido un aumento o presencia significativa del virus incisial respiratorio. Así que esas dos enfermedades, tipos de infección respiratoria, son las más importantes. Hay otros virus en menor magnitud, el adenovirus, el metaneumovirus, pero fundamentalmente son estas dos. Vale decir, la influenza A, que por supuesto tiene mayor riesgo, el rinovirus es más bien un resfrío propiamente tal, y hasta ahora, por suerte, no tenemos incisial respiratorio que afecta fundamentalmente a los niños. Ahora, no sé si la suerte tiene tanto que ver en este caso, Álvaro, porque probablemente vamos a ver lo que pasó en Europa, que también empezaron con el mismo tratamiento en NILCEVIMAB y bajó ostensiblemente la incidencia. Por lo tanto, puede que, ojalá así sea, no tengamos ese tremendo problema que teníamos todos los años. Así es. Pero tenemos ahora el tema de la influenza. La pregunta es, hay un montón de casos en este momento. ¿Hemos llegado al pic o el pic todavía no debería registrarse? Si uno ve la curva, digamos, y la compara con el año pasado, y qué bueno que lo recuerdes, el año pasado tuvimos una situación de emergencia a nivel mundial, o sea, primero los países del norte, por así decir, Europa, Estados Unidos, crecieron fundamentalmente el incisial respiratorio, el COVID y la influenza. Ese triple impacto fue muy importante y que nos obligó, en buena hora también, a tomar medidas preventivas. Y este año, afortunadamente, también el Ministerio ha actuado muy proactivamente, y en marzo decreta la alerta sanitaria. ¿La adelantó? La adelantó. Y entre otras cosas que adelanta, en virtud de precisamente evitar lo que ya nos había pasado con el incisial respiratorio, que había aumentado en una manera significativa, comparativamente no tan alto como hace cinco años atrás, previo a la pandemia, decide incorporar justamente este anticuerpo monoclonal, que hasta ahora, no podemos decir, este ha sido un éxito gracias al anticuerpo, pudiera estar ayudando mucho, pero necesitamos que la gente se vacune, los niños, porque los niños recién nacidos se están vacunando en un 90%, pero los menores de seis meses, que es hasta donde se cubre, digamos, gratuitamente esta vacuna, no todos se están vacunando, o sea, un 67% de los niños que debieran vacunarse se han vacunado. Por ende, el llamado a la población, a los papás, es que si tiene un niño de cuatro, cinco, seis meses, lo lleven al consultorio o a la clínica, porque este es un beneficio, es de derecho, por ende es gratuito, a vacunar a sus niños, porque el virus incisial respiratorio, lamentablemente es muy grave y puede producir incluso UCI o fallecimiento. Digámoslo, todos los años el incisial mata a muchos niños, también adultos mayores, ojo, que también lo afecta a ellos. Así es, también. Ahora, si usted está viendo esta imagen al doctor, y tiene un niño que tiene hasta seis meses, ¿no? Sí, exacto. Sabe que usted lo puede recibir este tratamiento de manera gratuita, un tratamiento de avanzada, y lo mejor de todo es que una vez que recibe el tratamiento, ya tiene la defensa inmediatamente activa, no hay que esperar una reacción, eso es lo interesante también de esto. Sin embargo, la vacunación de la influenza demora dos semanas en generar los anticuerpos, la defensa. Por lo tanto, ¿cuál es el llamado a la población? Porque todavía los niveles de vacunación están ahí nomás. Ahí nomás, y también hay que notar otro hecho que es muy positivo. Este año se incorporó la vacuna como derecho, o digamos voluntaria, pero como derecho, gratuita, desde los 60 años. Entonces, el llamado es justamente porque estamos en un 65, 61% máximo de cobertura, quizás un poquito menos, es que las personas mayores de 60 años vayan a vacunarse. Ahora, este beneficio está en todos los centros asistenciales, y por ende, eso es muy importante. Y también, la influenza, como sabemos, es hasta el quinto básico, las embarazadas, las enfermedades pulmonares crónicas, los inmunodeprimidos, todos ellos tienen el derecho. Entonces, hay que hacer un esfuerzo conjunto, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, para que aquellos niños que están en la escuela, en la escuela básica o en el colegio, en la educación básica, puedan vacunarse, y ahí, claramente, lo ideal es hacer campaña en los propios colegios. Hay que hacer un esfuerzo, porque además, también se puede hacer, llamado a la población, que no estando en estos segmentos etarios de edad, puedan vacunarse voluntariamente. Claro, ahí tienen que comprar la vacuna, pero yo diría, el llamado es que ejercen su derecho a la gente que está dentro de los grupos de riesgo, o que uno, personalmente, si tiene menor edad, pueda comprar la vacuna e ir a un vacunatorio privado. Ahora, ojo, porque hay harta población de riesgo, hay varios grupos objetivos que la reciben gratuitamente. Así es, embarazada. Usted lo mencionó, más de 60 años, embarazada, personas con enfermedades metabólicas, hipertensión. Respiratoria. O sea, hay mucha, mucha gente, también la obesidad puede recibir. Exactamente. Un dato, para tener una protección importante, robusta, se requiere una tasa de vacunación del 80% para arriba. Así es. O sea, todavía nos falta. Es el efecto rebaño. El efecto rebaño. Y nos falta. Entonces, el llamado tiene que ser a redoblar ese esfuerzo. Y como partimos este año, por instrucciones y por recomendación del Ministerio de Salud, implicando también e incorporando a las personas de 60 años y más, por supuesto, esa población probablemente todavía desconoce un poco. Entonces, el llamado es todo, sin desmedro de que tengan alguna enfermedad crónica, ir a los consultorios a vacunarse o a su centro privado, porque es por derecho, beneficio y es gratuita. Las embarazadas también. Ojo, si está viendo esto, las embarazadas desde 13 semanas en adelante pueden recibir la vacuna sin ningún tipo de problema. Así es. Tiene un detalle relevante. Ahora, da la impresión, Álvaro, y esto es importante que las personas lo sepan, a veces no se asocia la influenza con algo grave. Se dice, la influenza es una gripe nomás, es un resfrío nomás. Y no. El año pasado creo que fueron 4.000 fallecidos por influenza. Así es. Fue la causa principal del fallecimiento, porque indudablemente en personas adultas mayores, fundamentalmente, o personas con algún compromiso respiratorio crónico, indudablemente esto se agrava y gatilla otras infecciones, o finalmente el cuadro es de tal magnitud que produce el riesgo de fallecimiento. Por ende, estamos hablando de una enfermedad también que puede matar. Y en ese sentido, tomar las medidas, particularmente ahora, porque todavía estamos a tiempo. O sea, la curva está aumentando aceleradamente y comparativamente más rápida que la del año pasado. Los hospitalizados también están aumentando. Entonces, el llamado es, tenemos tiempo, como tú bien decías, el efecto de protección se demora un poquito más, un par de semanas, pero entre vacunar y no vacunarse, y salvar una vida, y evitarse una hospitalización, la población tiene que ser obediente en estos casos, gastarse un tiempo, aunque haga frío, ir bien abrigado al consultorio, vacunarse, o a un centro privado. La idea es que la gente no se enferme, básicamente, ¿no? Hablamos de salud pública al final.